El 10 de noviembre de 1817, junto con Zabaraín y otros patriotas, fuimos condenados a muerte. Sentencia que se ejecutó el 14 de noviembre del mismo año, a las 9 horas. Me dirigí hacia el pueblo y les dije, pueblo de Santa Fe, ¿cómo permites que muera una paisana vuestra inocente? Muero, sí, por defender los derechos de mi patria. Oh Dios, ver qué injusticia, pueblo indolente, cuán diversa sería vuestra suerte si conocieses el precio de la libertad. Ved que aunque mujer y joven, me sobra valor para afrontar una muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo, pueblo miserable. ¡Os compadezco! Algún día tendréis dignidad. En ese momento aparece un chapetón, un soldado español, y me dice, ¡de espaldas! Y yo le respondo, ¡¿qué?! Muero, sí, pero en la posición más digna para una mujer. Pedí una silla. Me taparon los ojos y seis balas atravesaron mi cuerpo. Y nueve vidas más fueron cegadas ese mismo día. A petición de mis hermanitos sacerdotes José Ignacio y José María, fui sepultada debajo del altar mayor de la iglesia de San Agustín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!